Lupillo contra Maripilli. Duelo de titanes para el día domingo 5 de mayo. ¿Cuál de los dos participantes ganará el premio de la salvación? ¿Será Lupillo Rivera o será Maripilli? Si quieres saberlo, quédate en este video. A estas alturas ya estamos a nada de llegar a los 100,000 suscriptores. Es muy fácil suscribirse y quien esté suscrito estará participando en una extraordinaria rifa, pero solamente tienes que estar suscrito. Es el requisito. Recuerda que estar suscrito es gratis, sencillo y fácil. Solamente tienes que darle al botón de suscribirse y listo. Bien, continuando con la información. Bueno, algo nunca antes visto. Postergaron la salvación o bueno, el duelo de salvación. Pues de forma espontánea por parte de producción hemos visto cómo cambiaron una regla que pues normalmente era diferente, muy, muy, muy diferente. Y ahora la cambiaron. Pues resulta que ahora la salvación será hasta el domingo, pero o sea, no el premio de la salvación hasta el domingo. No se sabe quién va a salvar a alguien o Maripilli o Lupillo. ¿Quién será el elegido de este gran poder? Se me hace tan extraño y tan difícil de creer que esto suceda. Lo que sí es que Rome y Lupillo están salvados, pero esta decisión puede cambiar el rumbo para cualquiera de los dos. Entonces, pues aquí podríamos ver algo diferente. Si Lupillo gana la salvación, se salva el mismo. Melaza se salva por los fans de Lupillo Rivera y se va o Pablo o Patricia. Si Maripilli gana la salvación, salva a Rome. Lupillo es salvado por su gente, pero no sabemos si tenga los votos suficientes para salvar a Melaza. Y esto quiere decir que quedarían a la deriva Patricia y Pablo, que son los que más posibilidades tienen de irse. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? ¿O esto causará como consecuencia que Rome se ha eliminado? La verdad, no tengo idea. No sé qué pasará. Es algo tan difícil de intuir. Pues incluso con que Lupillo se salva él mismo, muy probablemente la gente de Lupillo vote por Pablo y Patricia para tratar de sacar a Rome. Probablemente sí lo consigan, probablemente no o probablemente causen la salida de Melaza. La verdad que yo ya no tengo ni idea. Este reality está descontrolado. Las reglas son muy raras. Las eliminaciones tenemos que esperar mucho tiempo para verlas. Y pues esto cada vez se pone más de locura. Pero bien, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Yo quiero saber sus opiniones. Ya nada más para hacer cálculos de rápido. Ya queda poquito tiempo para que todo termine. El día de hoy es viernes 3 de mayo. Faltan 17 días. Es decir, dos semanas y un poquito más para que todo termine. Pues obviamente solamente habrá un ganador y un segundo lugar, que ambos se llevarán premios. Primer lugar 200 mil dólares. Segundo lugar 100 mil dólares. Y pues esto causará que sigan estos enfrentamientos, estas discusiones entre todos. Porque todos quieren el premio, pero solamente lo conseguirán dos personas. Es tan difícil intuir qué pasará a partir de ahora. Pero si a mí me lo preguntas, creo que producción tratará de que sigan discutiendo. Así sea, por lo más mínimo, siempre le pondrán este toque de candela de aquí hasta que se acabe la casa. Incluso, terminando la casa, buscarán la forma de provocarlos. Porque de por sí, estos participantes han sido muy conflictivos. Y pues la producción todavía los provoca más. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Díganmelo en los comentarios. Con mucho gusto te estaré leyendo. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Lupillo contra Maripilli. Duelo de titanes para el día domingo 5 de mayo. ¿Cuál de los dos participantes ganará el premio de la salvación? ¿Será Lupillo Rivera o será Maripilli? Si quieres saberlo, quédate en este video. Bueno, algo nunca antes visto, postergaron la salvación, o bueno, el duelo de salvación. Pues de forma espontánea, por parte de producción, hemos visto cómo cambiaron una regla que pues normalmente era diferente. Muy, muy, muy diferente. Y ahora la cambiaron. Pues resulta que ahora la salvación será hasta el domingo. Pero, o sea, no, el premio de la salvación hasta el domingo. No se sabe quién va a salvar a alguien. O Maripilli o Lupillo. ¿Quién será el elegido de este gran poder? Se me hace tan extraño y tan difícil de creer que esto suceda. Lo que sí es que Rome y Lupillo están salvados, pero esta decisión puede cambiar el rumbo para cualquiera de los dos. Entonces, pues, aquí podríamos ver algo diferente. Si Lupillo gana la salvación, se salva él mismo. Melaza se salva por los fans de Lupillo Rivera. Y se va o Pablo o Patricia. Si Maripilli gana la salvación, salva a Rome. Lupillo es salvado por su gente, pero no sabemos si tenga los votos suficientes para salvar a Melaza. Y esto quiere decir que quedarían a la deriva Patricia y Pablo, que son los que más posibilidades tienen de irse. Entonces, ¿qué es lo que sucederá? ¿O esto causará como consecuencia que Rome se ha eliminado? La verdad, no tengo idea. No sé qué pasará. Es algo tan difícil de intuir. Pues incluso con que Lupillo se salva él mismo. Muy probablemente la gente de Lupillo vote por Pablo y Patricia para tratar de sacar a Rome. Probablemente si lo consigan, probablemente no. O probablemente causen la salida de Melaza. La verdad que yo ya no tengo ni idea. Este reality está descontrolado. Las reglas son muy raras. Las eliminaciones tenemos que esperar mucho tiempo para verlas. Y pues esto cada vez se pone más de locura. Pero bien, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Yo quiero saber sus opiniones. Ya nada más para hacer cálculos de rápido. Ya queda poquito tiempo para que todo termine. El día de hoy es viernes 3 de mayo. Faltan 17 días. Es decir, dos semanas y un poquito más para que todo termine. Pues obviamente solamente habrá un ganador y un segundo lugar. Que ambos se llevarán premios. Primer lugar 200 mil dólares. Segundo lugar 100 mil dólares. Y pues esto causará que sigan estos enfrentamientos, estas discusiones. Porque todos quieren el premio. Pero solamente lo conseguirán dos personas. Es tan difícil intuir qué pasará a partir de ahora.